Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy el Platano de Massi y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Estamos en el War para jugar una partilla en el mapa de Magic Y Massi, ¿por qué tienes skin de Platano? Pues resulta que esta fue mi segunda skin en el mundo de Minecraft Desde que era premio, así que bueno, he querido rememorar Mis primeros momentos como jugador Aquí, echando una partilla en el mapa de Magic Y somos el equipo amarillo, como no Así que bueno, primero que nada, voy a mejorar ya las máquinas Vamos a encender todo y como no, vamos a ir a por los señores que tenemos al lado Que son los del equipo de color cyan Vale señor, usted tranquilo, que yo vengo aquí Vale, esta máquina está encendida, voy a encender la de abajo Tenemos una máquina para cada una, así que por favor No nos peleemos, vale, ya ahí está cada uno con sus cosas Vale, perfecto Steve, vale, Steve va a volver para abajo, yo vengo a esta máquina Vamos a ir mejorándolo todo, me voy a equipar más o menos con lo básico Y vamos a ir ya por los señores de al lado ¿Qué pasa? Que hay que hacer tanto puente que se van a dar cuenta Y yo creo que vamos a tener que ir por lo menos equipados básicamente Con un pico, con una espada, armadura de cuero y poco más Pero vamos, que vamos a tardar un poquito en equiparnos Vale, hola Steve, ¿qué tal? Vale, ¿esto está mejorado ya o también hay que mejorarlo? Vale, el Steve es un crack, ya lo he mejorado Eres todo un grandote, vale Estos señores están haciendo puente ya al medio Con lo cual voy a aprovechar yo para hacer puente a lo que sería su isla Vamos a aprovechar que ellos están pendientes en ir a por diamantes Para yo, de mientras en lo que la gente se va equipando de mi equipo Yo voy haciendo el puente ¿Me arriesgo un poco? Sí Pero no me van a poder tirar a no ser que vengan ellos también Así que eso es bastante bueno dentro de lo que cabe Eso sí, si se suma alguien a pegar conmigo Porque, a ver, es mejor un 2 contra 4, claro está Que que vaya yo solo contra 4 encima con el puño O sea, aquí hay que jugarse a los hardcore Pero no tanto, así que venga Vamos a ver, la semana pasada subí un video de Edward Haciendo el reto del minion con Manu Que os gustó un montón Pero el pobre acabó prácticamente sin voz de tanto forzarlo O sea, fue muy muy hardcore Oye, que estos señores no se han empanado Madre mía, madre mía la empanada que llevan estos encima Madre mía, madre mía Mira, venga ¡Venga, alpin canario! ¡Venga, alpin canario! ¡Wow! ¡Hasta luego! ¡No, no, no, no! Era broma, era broma XD Era broma XD Venga, vente pa' acá Vente pa' acá, amigo ¡Venga, le viene Steve! ¡Steve! ¡Steve, mátalo! ¡Se ha desconectado! ¿Se ha desconectado? ¿Qué ha pasado? Ese hombre se ha desconectado de la partida Pues nada, venía Steve a matarlo Vale, muy bien Hemos acabado ya con el equipo Sian ¿Por qué? Porque estaba medio empanado O sea, es que no me ha hecho falta de él absolutamente nada Venir con la mano y romperles el huevo Estaban equipándose Han pasado tres pueblos de su huevo Y mirad lo que les ha ocurrido Por mongolines Pues sí Pero bueno Ahora tengo la isla Sian Toda para mí y para el señor Steve Así que vamos a mejorar las máquinas Vamos a chetarnos lo que no está escrito Y ahora sí que aprovechamos su puente para ir al medio Hombre, no estaría mal dentro de lo que cabe Si los verdes y los rojos se trolean entre sí Porque así me da tiempo a aprovecharme un poquito de ellos Y llegar yo al medio Ir a una isla Romperles el huevete Y reírme en su cara Así que venga, por acá Amaceno ahora la armadura Y mis compañeros están ahí peleándose Yo no sé qué hacen Pero todo el mundo se pelea por el hierro En plan, te lo gitaneo Te lo gitaneo a ti No, pues te lo gitaneo ahora a ti Y así todo el rato Y hay más peleas entre equipos, tío Que entre jugadores de diversos equipos En plan, no de entre un verde y un rojo Si no, entre propios jugadores compañeros O sea, es increíble Bueno, a ver Que me enrollo a todo esto Vamos a hacernos ya los bloques Me hago la comida Y ya voy full Vale, perfecto Bloques por acá Muy bien Vamos a hacernos la comida Unos filetillos de estos que nunca vienen mal Por aquí Y ya está Wow, 12 filetes Suficiente Y me sobra ahí todo Vale, a ver Compañeros del equipo amarillo Ten cuidado Porque, madre mía Nos van a matar Los van a matar a todos, chaval Vale, con cuidado Lol, esta bajadita ahí tan épica Vale, compañero Voy a mejorarte esto por acá Para que no te caiga Vale, esto así Esto así Vale, muy bien Ahora esto tal que así Venga, subimos Vale A por ellos Es un verde, ¿no? Vale, el tío se está volviendo a casa Con los diamantes Madre mía, señor Señor Vale, vete Vete a mejorar los diamantes, señor Vete a mejorar los diamantes Que yo te rompo el huevo Vale, pues ya está Sin huevo Hombre, amigo, ¿qué tal? Venga, adiós Buenas, usted es uno que no se va a chetar ya Venga, a ver Loremai, Loremai Oh, lo mando a volar Lo mando a volar El ol que no le podía pegar Ahora sí Hasta luego, compañero Y quedan solo los rojos Madre mía Arrasando dos huevos rotos en esta partida ¿Quién está subiendo? Vale, es mi compañero El que le está yendo por encima A ver, compañero Cuidado, cuidado Vale, a ver ¿Qué puedo hacer? Vale, voy a hacer un puente Voy a hacer un puente Si no llega tiempo Vale, se las va a liar Se las va a liar mi compi Mi compi es un crash Mi compi es un crash Venga, voy a ir yo desde acá Vámonos Cuatro contra cuatro Oh yeah Madre mía Es que los verdes eran dos nada más No sé No sé qué ha ocurrido Pero bueno La cosa es que yo los voy a venir por acá también Y si no, les rompo el huevo a mi compañero Se los rompo yo Eso está clarísimo Vale, a ver Ahí está matando a uno Vale, muy buena, compañero Llego, 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 llego Llego, llego, llego Llego ya el huevo Y se lo rompo Vamos compañero Vamos compañero Vamos compañero Vale, vale Ahí está, ahí está Vale, muy bien Muy bien Vale, muy bien Ahora, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí A ver, a ver, a ver Sin huevo Ya está Vale Hasta luego Oh eh Hasta luego Eh, oh eh Vale Hombre mío, ¿qué tal? Venga, hasta luego A volar Vale, ese hombre se ha muerto de la caída Y queda este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Oh, el wumbo combo, el wumbo combo El wumbo combo Y este hombre va a pillar Adiós mío Jojo, jojo, jojo Y ganamos la partida de 4 en 5 minutos Récord absoluto en el mapa de Maya Así que bueno, pelucinito Preta muchísimo esta skin Esta partida Apoyada para más Y 3 huevos Pleno total Hasta 3, banditos Adiós